Ay, Lucha, ¿se ensaya mucho para el bailando? Ay, sí. ¿Qué es lo que hace para ser madre y ensayar? Yo siempre me pregunto eso, porque ser madre es de todos los días. Y aparte demanda mucho tiempo. Yo veo poco. ¿Al ensayo o a tu hijo? A Fran, o sea, obvio que sí con él, pero no sé, hoy me fui una y media y todavía no lo vi. O sea, sube toda la tarde sin verlo. Pero bueno, es así. Claro. Y trabajás como cualquier persona. ¿Lo llevas al trabajo? No, no, porque tiene una edad que toca todo. Sí, es verdad, es verdad. Tienes que estar pendiente de él. O estar con alguien que te acompañe, que te ayude, que está medio niñera. Muy difícil. Cuando lo llevo al bailando, va la niñera y va una prima que me ayuda, porque no es imposible. ¿Por qué? ¿Y papá dónde está? Él está ahora de viaje. Está de viaje. Ah, porque él es representante de jugadores y va y viene mucho. Va y viene todo el tiempo. Ay, qué pobre. Bueno, pobre esto, los dos. Sí, pobre los dos. Igual estoy pensando en... Cuidarte. Separarte. ¿Los dos? No, se abuelo. Era una reprimicia. Ah, sí, entraba, entraba. Vamos a hacerlo a la familia. Pero, pero, ¿por qué 100 tiene parada acá? Sí, bueno, pero ahora está allá. ¿Dónde es allá, España? Ahora está en Italia. ¿Pero está más tiempo allá que acá, digamos? Está más mucho allá. No está mal una Italia, ¿eh? Me gusta. ¿Qué? ¿No entesino? Bueno, de verdad lo digo, pero no porque no estoy por encima de ir afuera. Vamos a ir para ir. ¿Pero de qué depende? Depende de que yo estoy muy sola acá con el nene. No, ¿de qué depende de que la decisión de irte o no? Y bueno, ahora estoy trabajando, pero... Uy, ya te va. Ya te digo que en el año que viene no está acá, Ailén. Y no sé, la verdad que me encantaría irme total y no puedo volver siempre. No, la idea es estar juntos, ¿viste? Que el nene tenga a su papá todo el tiempo y a su mamá, o sea... ¿Qué parte de Italia es? Y ahora está en Milán. Qué lindo, Dios mío. La verdad que soy en Andalía. No, bueno, bueno. Aparte las chicas están todos mirándonos y diciendo, no, no, no. Nadie lo quiere decir, pero está por explotar el país. No sé, sí, me reiría. Después analizás, amo a Argentina. Claro. Toda mi familia acá, digo. Amigos. Hay mucho pro y mucha contra. No, yo te entiendo, yo nunca me iría, por ejemplo. Ay, me recostaría. Nunca jamás. ¿No? Pero te entiendo, no, no. Me recostaría irme. Por más que esto es un caos, yo no me iría a ningún lado, pero digo, hay posturas y posturas. Porque acá está tu gente. O sea, vos sos de Arragueira. Hay gente, pero mi pareja no. No, digo, podés ir seis meses, no sé, un año. No está mal que vaya. No sé, obvio. El tema es que a vos te gusta laburar. Entonces tenés que hacer, tenés que tener una actividad en Italia. Sea cual sea. Obvio, no, no, de lo loca. Ahí tenés. ¿Sabés italiano? No, pero... Háblale, Juan. Y yo parlo. Ay. Agustín parla italiano. ¿Agustín parla italiano? Es fácil, italiano se aprende rápido. Ay. A ver, es la parla. Regazzo, ¿cómo estás tú? Viene. ¿Y tú? ¿Y tú? Mucho viene. Gracias. ¿Y qué más? Llegado. 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 Llegado.